Y ellas bailan así Mueve lo sexy, mueve lo sexy con este ritmo, lo mueve sexy Híjole Mueve lo sexy, mueve lo sexy con este ritmo, lo mueve sexy Bien sexy que bailan Les me preparan los hombres, mi amigo Goyín Listo, venga Y esto va para todo el club de admiradoras Hombres, hombres al centro, venga, hombres Venga hombres Sacude, tubo, tubo, sacude, sacude, mamacitas a bailar Eso, los mojicas andan con todo compadre Mueve, mueve, mueve de la coroscura, tu limita cintura con este ritmo que traigo caliente Mueve, mueve, mueve de la coroscura, este ritmo saloso que van de alrededor y al uso de ambiente Mueve, 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 bien sexy El ritmo no mueve sexy, sacude mamacitas a bailar Mueve, mueve, mueve de la colo, cubra tu linda cintura con este ritmo que traigo caliente Mueve, mueve, mueve de la colo, cubra este ritmo sabroso que van de alrededor y acusos de ambiente Mueve, mueve, mueve de la colo, cubra tu linda cintura con este ritmo que van de alrededor y acusos de ambiente Mueve, mueve de la colo, cubra tu linda cintura con este ritmo que van de alrededor y acusos de ambiente Mueve, mueve de la colo, cubra tu linda cintura con este ritmo que van de alrededor y acusos de ambiente